Música 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 Hola y todo que te haces aquí Grandomodos y estamos aquí en un nuevo video Estamos en Battlefield Ah, esta vez estamos en Battlefield Heroes No se hagan nada de bien Bueno chicos, estamos aquí en un avión Con un sniper en Bucaneers Bay En la bahía del Bucanero Y nada, podemos subir para arriba Lo puedes estar viendo Esto es una técnica que utilizan bastante los aviones En la mayoría de los videojuegos En los que se pueda hacer Porque en los videojuegos no se puede hacer Pero bueno, esto la verdad es que Se utilizaba bastante en todos los videojuegos Es subir para arriba, frenar, entonces el avión no cae Bueno, cae despacito Y ahí podéis ver el avión enemigo La idea es ponerse En su dirección A ver, se escapa de la pantalla Vale, ahí arriba a la derecha Le dais Vale, barte soy pro Eh... me lo suelo matar Oh Dios mio No me dejes que tenía No me la juego No me la dejes que tenía No me la juegos No, 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 no No, tío No, estaba demasiado dentro Yo creía que el tío Estaba... estaba dentro Sentaba dentro del área de la partida Y podía nadar antes que él Y llegar al coste antes que él Madre mía, vaya inicio Bueno chicos, vamos a ir para esta zona A ver si me acuerdo, si esta montañita de aquí Como podéis ver, al lado de Del buque este que está Vamos a ir de Ah, no me sale la palabra Cuando un barco se queda dentro de la costa Vaya, encallado Vamos por aquí, esta zona Y a ver Mira, mira, mira Y ahí viene un sniper, mira Le ves a un sniper Muere Eh, ahí había más Ahí había más y me ha pirado No sé dónde están A ver Llevamos uno, pero ¿dónde está la gente, tío? No hay nadie Como podéis ver, esto Esto es el cargo de un shooter, la verdad es que tiene una ventaja Y es que lo podéis mirar así por las esquinas, está muy bien Mira, yo creo que va a haber O sea, ¿dónde está? Sí, mirale, mirale, mirale Mirale, mirale Bueno, espérate Que todavía me mataba Ostras Uff No me ha quedado nada para que me matara, chaval Me he comido todas las segundas A ver, oh, oh, ahí arriba hay uno Ahí arriba hay uno Y lo voy a revistar Mira, ven un tanque Es increíble, se acaba de bajar el tío Le pongo las narices No, tío, le he matado Ese último disparo Ha sido perfecto A ver Uh, hoy 2-2 Vale, fijaos ahí arriba Está ahí al fondo A ver, para mí me puedo esconder Uff No hay muchos enemigos en el equipo Porque solo hay el único Ay, ay, ay Voy a esconderme Que todavía me arrebenta Veréis Uy, de headshot en headshot Casi la arrebenta Voy a esconder Oh, oh, oh Mirad que hay un Hombre, estoy dando Ahí está No, 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 no Siete de vida, Dios mío Móvete, móvete, móvete Móvete, aquí Vale Yo creía que estaba bien cubierto ¿Y saque él? ¿Y el sniper dónde está ese? No, pues está bueno Ahí hay un único perro Un único perro Como me mola que hayan puesto Ese cóperos, tío Mola un huevo Bueno, los he probado Son una vez O un par La verdad que no los manejo bien Pero bueno Pero mola, ¿no? Mola, nos lo quitará aquí A ver No están, tío Mirad, mirad Por ahí viene, por ahí viene Vamos a reventar Al menos a uno Antes de que se mate Venga, pero te tienes que meter A ver Espérate que se sube el coche Mirad, eh Mirad No, no, no Ahí está ¿Qué está quedando, tío? Recarga, recarga Me está esperando 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 Tío Oh, Dios mío Me reventan, eh Desde ese ángulo Me pueden reventar Muy bien Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad Dios mío Fuera Me va a dar Es que me va a dar Mirad, mirad, mirad Dios, ese te tengo que matar O sea A ver Tú para mí You are playing On an Elliot Ness server Sí, señor El primer host De este videojuego El primer host O sea El primer servidor Que hosteaba con el Fierce No Este videojuego Era Elliot Ness Está en Francia, creo La base Uy, va Hasta luego Verás que se la ha pegado ¡HOLO! Y acerté, chaval Se la iba a pegar A ver Ficha, ficha del tanque, tío Uy, uy, uy Ahí he visto a alguien camuflarse Ahí he visto a alguien camuflarse Míralo Me está apuntando, seguro Míralo, míralo Míralo ¿Habéis visto cómo? Ostras Es que ha más de pie por el relojillo Me ha asomado de tanque ¡Oh, oh, oh! ¡No! Casi, 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 tío ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Estoy viendo calvo Ahí está Dios mío ¡Qué poquito ha faltado, tío! ¿Cómo voy? 4-3 No estamos Ahora quedan 20 de cada equipo Vamos a subir para aquí arriba Como puede ser con el sniper Hay que ir bastante a campear No... No, o sea, no es por campear Es que es el modo juego De los guardes El sniper es muy lejos Y campear Si no, no vamos ¡Eh! ¡Oh! Vamos a ir a... No, no sé cómo se está A ver A ver ¿Dónde están? ¿Dónde disparan esos dos? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ha salido volando! ¡Ha salido volando! ¡Dios mío! A ver, a ver ¡Oh, oh! ¡Muere! ¡Ja! 7-Up 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 ¡Oh, Dios mío! Como la bebida 7-Up como la bebida ¡A ver! Venga, que todavía podemos ganar esta partida Yo no sé que tú lo sabes Por aquí Arriba ¡Ay! ¡Uy! Estos mismos sonidos, un muñeco A ver Mira, mira, ahí al fondo ¡Muérate, hombre! ¡Uy! Por eso es un sniper No creo que llega lejos A ver Debemos estar acabando ya 10-15 Vele un gameplay rapidico ¡Ey! Ahí al fondo De izquierda De izquierda sí Vale, ahí al fondo ¡Oh, Dios mío! Le he vuelto a matar al mismo Seven-Up De un solo disparo ¡Ah, no, no! Me he matado al Seven-Up Es verdad Me he matado a AK-74 Hijos, hijos, hijos ¿He sentido el coche? A ver No llevo lo de Lo de Dejar al enemigo ¿Dónde hay? Bueno, alguna vez tendría que ganar el enemigo Pero venga, que todavía podemos usar ¿Dónde hay más, hostia? A mí, a mí Bueno, no le he quitado 28 ¡Echa ahí! ¿Lo has visto? ¿Qué al fondo está esperando? ¡No! Le iba a dar, tío Han matado a los que quedaban de nuestro equipo Súper rápido Bueno, chicos Ha sido un gameplay cortito Espero que os haya gustado Y bueno, pues está divertido, la verdad Ahora vamos a ver la puntuación del final Si queréis verla Chan, 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 chan Venga, a ver Como siempre tenéis el enlace Por si queréis descargaros este juego Pues tenéis el enlace ahí en la descripción Y así podéis jugar conmigo De este enlace Hola, esto no carga Es algo raro Mira el tío caminando Y ahora No está mal No está mal Oye Unos 600 Vamos a ver las puntuaciones Ahí tenéis un 7-5 No está mal Y nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Y nada Pues nos vemos en el próximo Hasta luego, chicos ¡Chao! ¡Gracias!